Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes Que tomando sus lámparas salieron al encuentro de su esposo Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo Las previsoras en cambio llevaron cada una un frasco de aceite junto con sus lámparas Como el esposo tardaba, les sentó sueños y todas se durmieron A medianoche se oyó un grito Ya viene el esposo, salgan a su encuentro Se levantaron entonces aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas Y las descuidadas dijeron a las previsoras Danos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando Las previsoras les contestaron No, no va a alcanzar para ustedes y para nosotras Vayan a donde lo venden y cómprenlo Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo Las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas Se cerró la puerta Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Yo les aseguro que no las conozco Estén pues preparadas Porque no saben ni el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Mis queridos hermanos Jesús llama la atención sobre la actitud del ser humano ante Dios Simbolizando en el esposo al que esperan y desean las diez doncellas Todo ser humano tiene necesidad de Dios Desea en su interior la vida Vivir Ser amado Desea la vida sin fin Que Dios solo él puede dar Pero puede ser sensato y preparado Tener el aceite y su acusa El insensato tenerla vacía El aceite es símbolo de una fe viva Algo personal que puede ser testimoniada Pero que es intransferible Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompañe hoy y siempre Al ingresar a la página PadreIri.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de Youtube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino Gracias por ver el video Gracias por ver el video